...estaremos seguro. El Tribunal Constitucional paralizaba anoche por unanimidad la Ley de Consulta Independentista de Artur Mas. Se abre ahora un periodo en el que cabe la posibilidad de recurrir. Vamos en directo hasta el alto tribunal para ver cuáles son ahora los plazos que establece la ley. Marta Candela. La Generalitat y el Parlamento catalán tienen a partir de hoy 15 y 20 días respectivamente para recurrir la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y de la convocatoria del referéndum independentista. La decisión del Tribunal Constitucional no ha gustado a una parte de Cataluña, así que ya han empezado las primeras reacciones. Esta noche se han concentrado en Barcelona unas 300 personas para reivindicar la desobediencia civil. Recordemos que tras admitir los recursos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy, el alto tribunal ha emitido un comunicado en el que advierte al presidente de la Generalitat de que dar un paso más será ilegal. Por su parte, Mariano Rajoy ha pedido a Artur Mas que respete la ley para poder seguir con el diálogo. Ni referéndum independentista ni actos preparatorios. El Tribunal Constitucional los ha dejado.